de campaña, más ahora con el candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Sergio Palazzo, que esto decía. Hay que hablar con mucha claridad a la sociedad y en el caso mío que trato de hablarle a los trabajadores y a las trabajadoras, decirle que el 14 de noviembre voten en defensa propia. Cuando olieron un poquito la posibilidad de obtener un triunfo parcial en una elección paso, los candidatos de Juntos o Juntos por el Cambio o Juntos por el Cambio de Domicilio, como uno quiera llamarlo porque se cruzan de un lado a otro, salieron con sus proyectos y sus proyectos fueron escucharlo a Martín Tetás decir que pagar 10.000 pesos de impuestos a las ganancias estaba bien porque nos empodera como ciudadanos, escuchamos a María Eugenia Vidal decir que había que pagar la mitad del salario mínimo para generar empleo y escuchamos a Larreta y luego el proyecto de Lustó para eliminar las indemnizaciones. Está claro que van por ese ajuste y está claro que del lado del Frente de Todos estaremos los que vamos a resistir ese ajuste y que vamos a preservar los derechos de los trabajadores.